Y en entretenimiento, edición especial llegará a Lafley, Nevada el 19 de octubre. Una pista de patinaje sobre ruedas con temática de los años 70 se creará en Town Beach Day Club a partir del 17 de noviembre. Flippers Roller Boogie Palace se hará cargo del club diurno de 47,000 pies cuadrados y cubrirá ambas piscinas con una pista de 3,250 pies cuadrados. La pista estará abierta para todas las edades con programación para mayores de 21 años. El precio de las sesiones de skate comienzan en $20 por hora o $75 por un pase de día completo desde el mediodía hasta las 8 de la noche.